Música Estimados alumnos, bienvenidos a la unidad 2, diseño y desarrollo de cursos. El objetivo general es discernir los elementos que caracterizan a las etapas de análisis de problemáticas instruccionales, diseño y desarrollo de cursos, así como también conocer algunos de los modelos instruccionales como el socrático, el tradicional, el de Gleiser, el de Gerald Kemp, el de Dick y Carey. Música Para lograr el objetivo cuentan con los siguientes materiales de apoyo. El tema de la unidad, su resumen, una presentación y lecturas complementarias. La estrategia didáctica está integrada por las siguientes actividades. La autoevaluación, que les permitirá conocer su nivel de aprendizaje de esta unidad y determinar si requieren profundizar más en el estudio de los materiales o bien seguir con las actividades asignadas. Cuentan con tres intentos para realizarla con un límite de tiempo de 20 minutos y la calificación que se registrará es la más alta. El foro, que les ofrece un espacio asíncrono para el intercambio de ideas y la construcción de saberes colectivamente. En esta unidad compartirán sus puntos de vista y saberes en torno al siguiente caso. Suponiendo que vas a diseñar un curso para tu entorno laboral, ¿cuál de los siguientes modelos de diseño instruccional usarías? El modelo de Glazer, el diseño de Gerald Kemp o el modelo de Dick y Carey. Para que tu participación sea considerada como efectiva en este foro, debes interactuar al menos con dos compañeros, debatiendo con propiedad, fundamentando tus opiniones con citas y referencias de acuerdo al estilo APRA y tomando en cuenta las características de tu entorno laboral, tales como los instructores disponibles, las características tecnológicas como la infraestructura, las características de los alumnos como su edad, grado de estudios, el objetivo del curso y otros aspectos que consideres relevantes. La actividad integradora la realizarán con los equipos conformados en la unidad 1. Para lograrla, deberán identificar cuáles de los modelos de diseño instruccional estudiados en la presente semana tiene mayor relación con el curso en línea que seleccionaron en la unidad 1. Como resultado de la identificación del modelo de diseño instruccional, deberán realizar un trabajo el cual no debe exceder las seis cuartillas. Dicho trabajo debe contener los siguientes apartados. Carátula, índice, introducción, que consiste en describir el propósito del trabajo y su alcance. Desarrollo, que contendrá la identificación del modelo de diseño instruccional y su justificación. Las conclusiones, relacionadas con la valoración de la utilidad de las experiencias y aprendizajes logrados. Y finalmente, las referencias de acuerdo al estilo de la APA. Deben tomar en cuenta que todos los integrantes del equipo enviarán el trabajo. Finalmente, les comento que ustedes cuentan con mi acompañamiento para lograr los aprendizajes. Para ello, sostendremos un encuentro virtual en los días y horarios publicados en la plataforma. Asimismo, tendremos comunicación por la mensajería y foros de la plataforma, por Skype, así como por correo electrónico. Les deseo una feliz y productiva semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!